Y ahora les vamos a presentar, les vamos a presentar un bloque nuevecito, nuevecito, calentito, premisa, amigo, calentito de la semana. ¿Cuál es, Francesca? El fierrero pirana de la semana, Rodrigo. Claro, Francesca, les vamos a presentar a nuestro amigo Carlos Iparraguirre. Él pertenece al Dragon Racing Team. Sé que es un total amante de la velocidad, Rodrigo, y además lo vi tragando tierra. Bueno, ahorita he visto, pero... Todavía tengo arena en los oídos, en la cabeza, en todos lados. Dimos un par de vueltas por el malecón. Una experiencia increíble. Él es amante de los rallies. Así que, ¡nos vamos! Realmente increíble la experiencia. Empezando la nota de una manera diferente, amigos de Piola Sobre Ruedas. Él es Carlos Iparraguirre, un piloto de arena 100% fierrero. Te encanta la tierra. ¿Cómo estás? Bienvenido a Piola Sobre Ruedas. Gracias. Bueno, Rodrigo, estamos contentos por darnos esta oportunidad. Los amigos de la productora Buller y Panamericana Televisión. No, pues, olvídate, hermano. Este es un programa que tenemos que tener a todos los fierreros piolanos. ¿Cuántos años de fierrero? ¿Cuántos años de...? Más allá de piloto, de fierrero. Porque puede ser fierrero sin ser piloto también. Bueno, creo que de los 13 años. ¿Manejas desde los 13 años? Nadie me enseñó a manejar realmente, ¿no? Una vez le pregunté a un amigo cómo se hacen los cambios. Me dijo, bueno, acá, lo de palanca abajo, en H, ¿no? Me explicó y probando, primera, segunda y... Hasta que me trajeron el policía, pues. ¿Querrero 100%? Esto ya lo llevo en las vendas. Pertenezco al Automóvil Club de Piura desde hace ya 15 años. Y bueno, ahora hemos formado un grupo piquero, justamente, pero nosotros le hemos cambiado un poco la temática piques a aceleración, ¿no? Aceleración. Sí, porque aceleramos de 0 a 100, bueno, y estamos contentos con estos eventos que se están llevando poco a poco. Nosotros llevamos recién tres meses. Claro, Piura es un lugar que está creciendo económicamente y más allá de eso, alrededor del crecimiento de Piura también va el crecimiento personal y los gustos diferentes de las personas. Porque antes no había... En Piura no había tanta gente que le guste, que tenía que preparar sus carros y esto. Ahora ya hablamos de grupos diferentes y ese amor que sientes tú, estoy seguro que muchos de los amigos que están atrás de sus televisores también están sintiendo lo mismo. Bueno, hemos empezado con un auto Toyota Corolla hace 15 años atrás. ¿Hasta qué? Hasta que llegó ya un 2.000 centímetros cúbicos, un motor box, un Subaru impresa, que realmente todavía estamos buscando el trofeo, pero pronto, una vez que llegue, sabemos que se vienen, se vienen. Así es. ¿Es tu bebé? Es mi bebé, de verdad. Háblanos un poco de tu bebé. Bueno, juntamente con mi hermano, Dennis, lo hemos adquirido en la ciudad de Lima, lo vimos aparentemente estándar y lo hemos traído y hemos ido viendo qué es lo que necesitaba, hemos consultado con los mecánicos, con la gente de Lima y ya hemos ido un poco a poco modificando para poder tener más aceleración, más pique. Ahora, ¿puedes abrirnos el capó para chequear el motor y para que nos hables un poco de tu carro? Si hablamos un poco de lo que es mecánica, te diré que vamos conociendo a través del tiempo, ¿no? Junto con nuestro mecánico. Este es un motor boxer, tenemos dos culatas y hace que el carro respire mejor. Y por acá, nosotros para las competencias usamos un filtro cónico más grande. Este es un motor preparado para competición, para carrera. Lo estamos preparando poco a poco. Bueno, entonces, quiero que invites a todo el público de Piura a que se una a esta gran familia fierrera que es la que tenemos acá en Piura. Sobre Ruedas. Principalmente, quiero agradecer la oportunidad que tenemos ahora un programa, Piura Sobre Ruedas. Y es la oportunidad que todos los fierreros podemos salir ahí, ¿no? Y demostrar lo que sabemos. Y invitar, pues, al público que acuda cada vez que haya un evento de piques. Y, bueno, tomando las medidas de seguridad, yo creo que no va a pasar nada y la vamos a pasar súper bien. Muchísimas gracias, Carlitos, por esta entrevista. Realmente, me ha gustado tu Subaru. Nos hemos enterrado, hemos hecho un par de vueltinos acá. Hay que decir realmente que lo que hace Carlos no lo hace cualquiera. Solamente lo hace gente que sí sabe de esto. Muchísimas gracias por acceder a nuestra invitación. Y será hasta la próxima, pues. Ahí estaremos. Con gusto, nada más. Cuando vayas a correr, ten por seguro que te vamos a ir a ver. Lógicamente, te llevamos ahí en el auto. Muy bien. Nos vemos, amigos.